Con los niños de séptimo participamos en el concurso Pasión por la carne argentina, que fue organizado por el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. Resultamos ser los ganadores del premio nacional, que consistió en un viaje a Buenos Aires para todo el grupo de séptimo grado, más tres docentes. Llegamos allá y nos hicieron conocer la rural, fuimos al obelisco, a la Casa Rosada, al Congreso. Fue una experiencia muy linda y después nos enviaron a la escuela Carne Vacuna Argentina para todo el grado, una computadora para mí y una placa para la escuela. De la experiencia esta, lo que más valora el tema del compañerismo y la solidaridad que otra cosa. Sí, totalmente, fue una experiencia única para ellos, en donde estuvieron lejos de los padres y solamente estuvieron a cargo nuestro y se comportaron, pero muy, muy bien todos los niños y aprendieron o reforzaron los valores como la solidaridad, el compañerismo, el respeto. Y bueno, yo principalmente muy agradecida a ellos que demostraron interés desde el minuto uno. La verdad que es un gusto estar acá, en una escuela pública de nuestra provincia, en la escuela provincia de Buenos Aires, del barrio Los Perales, donde junto a sus docentes, particularmente junto a la profe Adriana, decidieron participar de un concurso, un concurso nacional. Han tenido que desarrollar un trabajo sobre la producción de carne en la República Argentina, investigando, avanzando sobre distintos trabajos a fin de poder conocer desde la producción hasta la carnicería, pasando por la veterinaria, por la alimentación, por el engorde, por el crecimiento de los distintos animales, las distintas razas. Así que felicitarlos a los chicos que han sido reconocidos a nivel nacional. Hemos podido ver el video que han generado, que han producido, un hermoso video, un gran trabajo. Y una alegría que nuestra escuela pública siga presente, que siga vigente y que, por supuesto, pueda ser reconocido incluso a nivel nacional. Felicitaciones a todos los chicos del séptimo grado de la Escuela Provincia de Buenos Aires.